Grabar un ADMG de Macintosh en un pendrive. Para eso vamos a necesitar un lápiz de memoria que esté vacío, conectado a nuestro ordenador con Windows. Vamos a necesitar una de las imágenes que aquí podemos ver en la página oficial de Apple. La siguiente cosa que vamos a necesitar es en la página de Transmag este programa que es gratuito en su versión gratis, que la tenemos que descargar. Y bueno, una vez tengan su imagen y el programa, van a abrir e instalar el programa. Siguiente. Acepto. Siguiente. 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 Instalar. Nos va a lo mejor tirar algún error que a veces pasa, aunque no es lo común. Y bueno, una vez que lo tengan, pues va a quedar esto de esta manera. Le damos a Run y ya va a aparecer nuestro lápiz que tenemos que tener ya conectado al ordenador. Haremos clic derecho Formatear disco para Mac y le damos a dar en Yes. Nombre, dejamos el que viene por defecto y le damos OK. Y le volvemos a dar Yes. Esto lo que hará es crear una partición para Macintosh dentro del lápiz de memoria o el pendrive. Vamos a esperar a que se formatee y se haga compatible con la tabla de particiones de Macintosh. Esto llevará un tiempo y cuando ponga Format Complete vamos a volver y le damos a dar clic derecho y nos vamos a ir donde dice Restaurar imagen de disco. Le vamos a dar así. Ahí es. Y aquí vamos a darle a los tres puntitos. Y se nos abrirá esta ventana, ¿no? A los siguiente es irnos a este PC y en mi caso lo tengo aquí en Datos Macos el capitán y aquí selecciono la imagen DMG. Es muy importante que esté en DMG. Una vez que la seleccionen le van a dar a OK. Vamos a darle Sí que es Yes Vamos a esperar a que se restaure nuestra partición de Macintosh dentro del lápiz de memoria. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está flasheando el sistema de arranque con las particiones de Macintosh para que podamos luego arrancarlas en nuestro Mac. Este proceso puede durar hasta media hora depende del USB que utilicen. Si es 2.0 es más lento. Así que uso 1.3.0 para acelerar el proceso. Que no lo dije, pero algunas imágenes de Macintosh no son 100% compatibles porque le faltan particiones y hay que buscarlas que sean compatibles con Windows. No siempre las DMGs originales son compatibles. Hay que mirar que sean compatibles ya con las particiones montadas de Mac. Ya con las particiones montadas de Mac. Así que vamos a esperar a que termine. Ok, claro, Windows no va a reconocer el formato en el que está restaurado. Pues nada. Le damos a OK y ya podemos cerrar nuestro TransMac. Vamos a cerrar el navegador y bueno, en este caso no pone nada pero en muchas ocasiones cuando lleguen aquí si se van a mi PC va a parecer como que está en un formato raro no va a funcionar. Por último vamos a nuestro Mac y enganchamos el lápiz de instalación y una vez con el ordenador apagado tiene que estar completamente apagado tenemos que darle a la tecla de encendido y mantener aplasta la tecla Alt o Opción y ahí les va a aparecer el instalador tienen que mantenerlo pulsado Install OS X el Capitán y le dan Enter y de ahí va a empezar a arrancar el instalador ahora quedará esperar a que esta barra se llene y luego ya les aparecerá el instalador normal de Macintosh esto es ideal para cuando tienen que formatar su equipo si han cambiado de disco duro por ejemplo o han tenido problemas con el sistema operativo recuerden las imágenes tienen que ser compatibles con Windows para poder volcarlas a Macintosh en otro vídeo enseñaré cómo hacer la tabla de particiones de Mac directamente desde un Mac espero que el vídeo les haya gustado denle like y suscríbanse al canal adiós chacales